Música Os dejo aquí un colaboz al hombro muy especial, entrañable, divertido y maravilloso. Os cuento, mi familia y yo hemos estado disfrutando de unos días en Llanes. Invitados por mi amigo, bueno, es un hermano, Mariano Andrés Puerta y lo hemos disfrutado también con su familia. Mariano es un renombrado chef asturiano afincado en Dubái, presentador de Masterchef y director general de la División de Alimentos y Bebidas de Wafi City. Me invitó además a participar en un torneo de verano, el del Club de la Cuesta, que cumple nada más y nada menos en esta edición que 30 años. Espectacular. Es un gran campo, de tipo Lynx escocés, de 18 hoyos, perfectamente cuidado, con unas vistas únicas al mar Cantábrico y a los picos de Europa. Llanes está especialmente unido a mi familia. Pues mi mujer y yo, cuando iniciamos nuestra andadura juntos allá en el septiembre del 2018, nuestras primeras vacaciones las hicimos en Llanes y también el primer campo que jugamos juntos en ese momento fue precisamente el campo de la cuesta. Os dejo imágenes del torneo que disfruté con Mariano Andrés, Carlos Marín, otro grande unido a Llanes y alguien que no conocía, un gran tipo que ya es amigo mío, español también afincado en Llanes, afincado en Dubái, perdón, Gustavo Muñoz Fernández. Os vais a divertir, no os lo perdáis. Además, jugué bien y eso es algo que hacía tiempo que no ocurría. Me ha dado ganas de seguir adelante después de cuatro años de sequía en los torneos. Y voy a seguir utilizando a mis par los links, que era la tercera vez que los utilizaba y la verdad es que son una maravilla. Y mi bola Braxton de Tiger, ¿qué os voy a decir? Tiene la compresión perfecta para jugar en cualquier lugar y para cualquier jugador. Después de esto, toda la entrega de premios. Excelente. Incluso a mí me tocó un estupendo polo del Club de Llanes que lucirán con orgullo mi mujer y mi hija. Es que a mí no me cabe y es por un motivo. He perdido mi peso. Lo voy a recuperar también para poder seguir compitiendo. Enhorabuena a los ganadores. A Rafael Yoglar, a Javier Cianca, a Alfonso Cantero, a Ignacio Miranda y, por supuesto, a la ganadora de Chicas, Carmela Ochando, que con sus 51 puntos arrasó. Por favor, seguirnos hasta afilar. Merece la pena. Merece la pena. Merece la pena. Merece la pena. Gracias por ver el video. 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 Hola, muy buenas. Mi nombre es José Miguel. Supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano. Bueno, estoy aquí en Pozo Blanco. Tenemos detrás lo que es la Casa Club. Y nada, os voy a dar una vueltecita para que veáis el maravilloso entorno en el que está ubicado esto. Y qué deciros. Hay que escuchar Coaching Gold, televisión y radio. Todos juntos hacemos este programa más grande y nos lo pasamos bien. Vosotros y nosotros. Muchas gracias a todos y escucha Coaching Gold, televisión y radio. ¿Qué les voy a contar yo del Dublin House? Nuestra casa. Es que es estar como en casa. Y usted cuando visite Guadalajara también. DublinGuada.es en su página web. Tienen un maravilloso pub irlandés donde va a tener una cocina genial. Va a tener un menú del día espectacular. Va a tener una carta única. Va a tener un gin tonic de esos especiales y maravillosos. Les recomiendo Dublin House en Guadalajara. Visiten su página web. Insisto. DublinGuada.es. ¿Quiere mejorar su juego? ¿Quiere mejorar su hándicap? Sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros como yo. Del lince. Una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo. Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencidegol.es o en el teléfono 949-870-170. Dublin House Guadalajara. Como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés. Acogedor. Tranquilo. Para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido. Con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara. Y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub. En la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es Reservas en 949-2341-60 o 642-9257-51 Síguenos en redes sociales. Artenogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 WhatsApp más 34-667-70-7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Les he dicho una cosa. Suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase. Ah, y también a Coaching Golf Radio y Televisión, Televisión Golf. Y por supuesto, a Radio TV Golf. Ay, me caigo. Te me caes. Con la posibilidad de tener, además, merchandising para su empresa a través de Ofelia TV. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? ¿Los mejores zapatos cuando juegan al golf? Eco. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida. Para mujeres, para niños, para hombres, Eco es la marca suya de zapatos. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. A ver, Bryston, sin duda, las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. La vamos a ver, el acontecimiento más importante que tuvimos de nuestros jugadores por ahí por el mundo, de los cuatro que tenemos, ya tenemos cuatro profesionales jugando en el European Tour, fue el conseguido por Iván Cantero. Pasó a profesional el año pasado y se presentó a las PQs. Las PQs son las pruebas de clasificación para obtener la tarjeta. Hay tres categorías, aunque no esté muy ducho en esto, en profesionales, el circuito Alps, que digamos es tercera división, el Challenge, que es segunda, y el European Tour, que es primera división. Iván estaba el año pasado en el Alps, que por cierto, es donde está ahora el hermano de Nacho Elvira, que es el profesional este año y es el cuarto que probablemente el año que viene ya esté en el Challenge. Iván Cantero se presenta con el Cádiz semiprofesional que tenemos en el club, una junta directiva, Antonio Díaz de Loro, de Cádiz de Iván Cantero, y pasan las PQs, son las pruebas de acceso que bajan todos los profesionales, que pierden la tarjeta, la tarjeta hay que renovarla todos los años, y la renueva según dólares, en dólares al mes. Entonces se presentan cientos de profesionales que bajaron del European, del Challenge, a jugarse la tarjeta en tres campos. Iván pasa los dos primeros campos y en el último, la final, que se celebra en Tarragona, en Lumín, en Salón, pues son seis días, pasa el corte, que se hace al cuarto día, en este caso, con lo cual nosotros, en el momento que supimos que pasaba el corte, nos marchamos para allá, un montón de gente de aquí de Llanes, y bueno, pues llegó y le digo, bueno, Iván, ya está concedido luego, pero ya tenía la tarjeta del Challenge a pasar ese corte. Y dice, no, no, vamos a por el Europeo. Y bueno, y a final, ahí lo consigue, en el último, haciendo un IG, además, en el último hoyo, 18. O sea, que fue espectacular. Mirando, mirando yo datos por ahí, pues, y me decía Alfonso antes, que hay un 0,4% de profesionales que consiguen dar el salto, subió de tercera división a la primera. El europeo es la champion del fútbol, digamos, ¿no? Hay un 4% de profesionales que consiguen con 22 años haber hecho eso, lo dice Iván. Es un logro importante y, bueno, pues ahí está haciéndolo bien. Yo no sé si anda por ahí, Iván. No le vi, Iván. No le vi, Iván. Manifiéstate. No le digo. Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso, porque se lo merece. Bueno, lo de Manuel Vira, pues eso, pasó a profesional y está jugando en el Lab y en el Challenge y lo está haciendo bien, francamente bien. Entonces, probablemente, el año que viene, que al menos que salga la tarjeta. Para el Challenge y tenemos cuatro ya. Cuatro profesionales con un club sin campo. Eso es único en el mundo, vamos, yo pienso, ¿eh? Cumplimos 30 años y, bueno, hicimos un trofeo, un trofeo nuevo para representativo del club, que a partir de ahora va a ser el Scratch en los torneos, que, bueno, que creo que está bastante bien, refleja, es el 8-7 del campo, refleja lo que es el campo de la cuesta, que, bueno, pues lo repito, aunque todos lo sabéis, esto se consigue hace 30 años, gracias a Antonio Celorio, perdón, Antonio Mijares, que trae el golf a Llanes y nos ilusiona a todos y, encima, elige el mejor sitio posible para hacer un campo de golf. Es la cuesta del club. Y, bueno, pues ahí está. Entonces, bueno, pues quisimos en el trofeo, pues, representar lo que es el golf en Llanes, y, bueno, el hoyo más representativo es el 7. Espero que os guste. Y a partir de ahora, el Scratch de los torneos de verano va a ser el trofeo, este trofeo. Eso por un lado. Y luego, lo más importante de este, aparte de los 30 euros de aniversario, lo más importante que tenemos ahora mismo para celebrar es que queremos hacer un reconocimiento al mérito, del mérito a una persona que todos conocemos y que, paso a paso y sin meter ruido, ha conseguido, con mucho esfuerzo y dedicación, ser la primera mujer del Club de Gol a la Cuesta y del campo municipal de Llanes en ganar más de 30 Scratch y llegar a Jantic Acero, que en la actualidad está en positivo ya. Está ya en positivo, realmente. Felicitar en primer lugar a sus padres, por supuesto, que son los máximos responsables de esto, que han apoyado en todo momento a esta chica y muy especialmente a su abuelo Felipe, que están aquí con nosotros, los dos, por acompañarla siempre a jugar, a subir a jugar con ella. Entonces, vamos, la Junta Directiva por unanimidad y refrendada por la Asamblea hace apenas unos minutos también por unanimidad, ha decidido nombrar sociodonos del Club de Gol a la Cuesta y entregarle la insignia de oro del Club Ayara Gutiérrez Cod. Un fuerte aplauso. Gracias. 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 Bueno, pues ya se acabe. Don Iván García a la entrega de premios. Bueno, buenas tardes a todos. Yo quiero pedir, ya que está aquí, que venga el gerente del Club a dar los premios, que venga Luis Arturo a ayudarme, que es que hay muchos premios. Un aplauso para Luis. Y nos va a ayudar también Mariana a dar los premios. Bueno, vamos a empezar la entrega de premios con los jugadores no socios del Club. Primero, primer clasificado de primera categoría, Ignacio Miranda Álvarez Pigman. Un aplauso. Que lleva una suscripción de un año al Club de Gol a la Cuesta, un polo de la cuesta y unas bolas Rickson. Y la primera clasificada de segunda categoría, de los socios, Carmela Ochando Muñoz. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda categoría, que el podio aún está copado por lo más granado del Club de Gol a la Cuesta. Vamos a empezar con el tercer clasificado de segunda categoría, que retomó hace unos meses el golf. Alberto Rojas Quesada. Segundo clasificado, que el entrenamiento da sus frutos, con nada menos que 42 puntos, baja de 26 a 23 y va a empezar a perder cervezas. Pedro Lagos Campilla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡HERRO EXPRESIDADO! ¡VAMOS! El primero, el que más bolas pega de todo Llanes, que pasa de 23 con 3 a 18 con 2 y hizo nada menos que 45 puntos, Alfonso Cantera González. Bueno, pasamos ya a la primera categoría, el tercer clasificado, uno de los príncipes de San Roque, que baja Handicap nuevamente de 3 con 8 a 3 con 6 con 38 puntos, Manuel Navarro, Amieva. Segundo clasificado con 39 puntos, baja de 11 con 2 a 10 con 6, José Andrés Perradas Nogueira. Gracias. Y primero de primera categoría, con 41 puntos, baja de 11 con 7 a 10 con 5, Javier Cianca Peña. También juega los bolos y tenía partida de bolos en Cantabria. Bueno, y ahora el premio Scratch, que a mí me hace muchísima ilusión, que el primer trofeo de la cuesta, el nuevo trofeo de la cuesta, sea para alguien que no falla ningún año, que siempre viene a Llanes, que siempre habla bien de Llanes, y que yo creo que es el jugador que más derecho va de todos los que vienen al campo. Un fuerte aplauso a Rafael Joglar San Miguel. A parte del trofeo de los 30 años de la cuesta, se lleva una réplica de madera cedida por los selles, un polo de cenor y una gorra, o sea que puedes traer el coche a la puerta. Una foto con los trofeos. Gracias. 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 925 38 35 53. 925 38 35 53. Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forza un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista. La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado. Con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop. Zona de prácticas. Escuela de golf infantil y para todos los niveles con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de golf Río Cerezo. Teléfono 947 43 10 95. www.riocerezogolf.com Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Oye, suscríbete. Suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión. A Radio TV Golf. A Televisión Golf. Y por supuesto. A... ¡Epic Española! ¡Ah! Ahí lo tenemos. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa? ¿Para su negocio? ¿Para su despacho? Pues se lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España. Mesas y sillas punto es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite. ¡Vamos! Coaching Golf Radio y Televisión. Sede del trigésimo trigésimo primer campeonato de España de PGA. Sin duda uno de los mejores campos de España. A cinco minutos de la Catedral de Burgos. Río Cerezo Golf punto com. Es su página web. Visiten Club Río Cerezo Golf que les va a encantar. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano, al europeo y también al español. ¿El español también? Sí, sí, el español también porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho a practicar. Visiten soygolfista.com.co, ¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. ¿Necesitan un experto en organizar eventos deportivos, de golf o de pádel? Sin duda, CM Golf se lo va a solucionar. Visiten su página web, cmgolf.es. Bueno, ahora vamos a empezar con el sorteo y en vez de pedir una mano inocente... Bueno, primero una foto de todos los ganadores, por favor. Una foto de todos los que hayan ganado. Foto de familia. Todos los que hayan ganado. ¡No, no, 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 Youtube! ¡Pero, Pitu! Como iba diciendo, vamos a empezar con el sorteo. Normalmente se pide una mano inocente, pero yo voy a pedir que venga una persona que tuvo un pequeño problema personal y no pudo jugar hoy, pero que es el mejor vestido de toda la fiesta. Por favor, así que la mano inocente de Curro, que venga a hacer el sorteo. Bueno, vamos a empezar sorteando y dando las gracias a Albizabal por ponernos estas gildas. Y las gildas se las lleva Carlos Céllez. Bueno, sí. Ahora vamos a sortear. Queremos dar las gracias, muchas gracias a CENOR por haber donado estos premios. Vamos a empezar por un portapalos de CENOR, del Circuito Galicia. Carlos Martínez. Carlos Martínez Jordán. Agua. Agua. Michel. Michel, el apellido no lo digo. Ya sabe quién es. El apellido no lo digo que... Que nunca veo bien. Otro portapalos. Andrés Cortón y Marte López. Agua. Jaime Ayuso. Rafael Moreno. Alejandro González Carrascosa. Ahí está. Por lo digo, gracias a CENOR. Alfonso Ruiz Álvarez. Gracias. José Joaquín Fernández Juárez. Ahí está. Ahí está. Ahí está. El Suín de Pañín. Raúl García de Blas. Raúl. Fernando San Martín Caldevilla. Jorge Sánchez Mera. El Chico de Leve. El Chico de Leve. Adriano Martín. Javier Hortal Iglesias. Javier Hortal. Gustavo Muñoz Fernández. Venga, Gustavo. María Jesús Piñón. el señor Charly Marín llegó ya agua está, está, señor, señor por favor que también colabora con CM Golf con el torneo de Gol La Cuesta así que un fuerte aplauso para Charly ahora vamos a sortear todo de La Cuesta y calcetines Rubén Fernández García Enrique El Caos un poro de La Cuesta y calcetines Mariano Puerta Curiel Mariano Mariano ahí está que nos va a sacar al campo de Llanes y a la fiesta del club de golf en su blog de golf Fax Impuerta muchas gracias Javier Abad Martínez lo mismo, lo mismo nos dejan las filas y se llevan por hoy unos calcetines Luis Vicente Lebrón está Luis Vicente mira una chica Susana Grande Susana Grande caja de bolas y calcetines caja de bolas y calcetines para Juan Luis Mier Riegas Ahora vamos a sortear un vale de 30 euros para una comida a la cena en cualquier establecimiento en un restaurante de Ayares María Teresa Bayastegui Otra cena en un restaurante de Ayares Antonio Balmori San Pedro que creo que no está uno que nunca le toca nada a los sorteos Alejandro Laiceta Otra cena que van a juntar varias María Lizárraga a la calle Otra cena en cualquier restaurante de Ayares Luis Pena Luis Otra cena Francisco Javier Díaz de Bustamante Ahí está Ahí está Muchas gracias caballero Vamos a sortear una 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 estancia de dos noches en el Hotel Las Rojas cedido amablemente por el señor Pedro Vaga y es para otra chica Rocío García del Rey Sal a entregar el premio Pedro 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 Una cena en el restaurante Mirador de Toró cedida por el restaurante Mirador de Toró para Sisi Gómez Cantelli Pues sí, sí nos da José Manuel Martín García Constantino Castellano Constantino Castellano Escollado Juan Manuel Almeida Dávila Pues queda nada más el drive es para Alberto Sánchez Sáenz Bueno, pues ahora va a haber la actuación de un grupo para comenzar la cena y después habrá un DJ para que no pareis de bailar Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos y hasta el año que viene Y como bien decía Iván García, el concejal del ayuntamiento de Ollanes Hasta el año que viene, el próximo año si Dios quiere estaremos allí Bueno, yo creo que antes, en pocos meses volveremos por allí si Dios quiere Pronto lo sabremos Chao, hasta el próximo programa Escucha si ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia, viralidad y éxito 730.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Más de 550 en 3 años Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Sports en golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo con Parmotor Esquí en Snow Finanzas en golf Hípica Española Suscríbete en YouTube Te vas a divertir Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España Y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas Comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado Siempre dice en un Ford Fiesta Sin aire acondicionado Y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa Haciendo toda la ruta de España y Portugal Vendiendo toda esa ropa y esa mercantía Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf Con más de 40 marcas en cartera Y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia Y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos Y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí La diferencia es la atención al cliente El tener siempre un servicio de primera calidad Una respuesta ante un problema Y una rápida respuesta Tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad Que surja en esos clientes Los principales objetivos de Holiday Golf Group Son hacer que la industria del golf se desarrolle Crezca, sea rentable y de la mayor calidad Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Ven a Golf Río Cerezo Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos Retador Exigente Noble Amplio y cómodo Excelentemente cuidado Con instalaciones de primer nivel Y con el mejor hoyo 19 Pro Shop Zona de prácticas Escuela de golf infantil Y para todos los niveles Con grandes profesores Y todo ello con un ambiente relajado Familiar y acogedor Y siempre a unos precios muy muy atractivos Club de golf Río Cerezo Teléfono 947 43 1095 www.riacerezogolf.com Dublin House Guadalajara Como en casa Nuevo concepto de pub irlandés Acogedor, tranquilo Para disfrutar con tus amigos Trato familiar distendido Con las mejores tapas Cervezas Vinos Gin Tonics Y lo que quieras Con un gran restaurante Que merece la visita Ven a Dublin House Guadalajara Y disfruta de la mejor cafetería Restaurante y pub En la Plaza Mayor Nº 17 de Guadalajara www.dublinguada.es Reservas en 949 23 41 60 O 642 92 57 51 Síguenos en redes sociales Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación De todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados En la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp Más 34 667 70 78 42 Contáctenos Síguenos en redes sociales Centuri 21 Antilla Centuri 21 Antilla Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91 826 1816 O por email Antilla Arroba Centuri 21 Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Disfruta de un nuevo concepto De torneos de golf Entra en el mundo De Green City Golf Y participa En los extraordinarios Torneos que organizamos Y gestionamos A nivel nacional Con premios nunca vistos En categorías amateur Te sorprenderás Green City Golf Somos una empresa joven Con una dilatada experiencia En la organización De grandes eventos Nuestra prioridad Que nuestros clientes Y sus invitados Puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar Para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento Sea exclusivo E inolvidable Más información En www.greencidecol.es O en el teléfono 949-870-170 Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados en mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp Más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Juego interior Es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos Latentes del cliente Para despojarle de hábitos No rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego Guión interior Punto es Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El best seller De Mariano Ángel Puerta Un libro en el que Encontrará una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible en papel E-book Español e inglés A la venta A la venta En todas las librerías Digitales Amazon Google Play iTunes El corte inglés Y en la tienda Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer Busques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión